Hace 20 años, este hombre, Héctor Mauricio Riveros Retamal, comenzó a cumplir una condena de cadena perpetua y 15 años adicionales por la violación y homicidio de Carlos Sepúlveda Muñoz, un niño de solo 13 años. Un crimen que estremeció a Parral y, por cierto, a todo el país. La Fundación Amparo y Justicia presentó hoy una querella pidiendo aplicación de la pena de muerte. En aquella época, esa era la máxima sanción posible en nuestro ordenamiento jurídico. La pena de muerte fue abolida poco después en medio del juicio a Riveros Retamal. Pero desde el 2017, Gendarmería comenzó a entregarle beneficios intrapenitenciarios que este año le permitieron salir de la cárcel. Y no solo eso, viajó a Parral, el lugar donde cometió el crimen, y según la familia de la víctima, alardeó de su libertad frente a la madre del niño que asesinó. Bueno, se explica por la falencia nuestra legislación. Grave falencia. No es grave falencia no solo a nivel normativo y legislativo, y grave falencia, también tengo que decirlo, de las autoridades a cargo de otorgar estos beneficios. En este caso, según Gendarmería, Riveros Retamal fue ingresado por cumplir con los requisitos a este centro de educación y trabajo de Talca, establecimiento de régimen semiabierto. Aquí continuó manteniendo buena conducta y por eso siguió recibiendo beneficios. Hasta que obtuvo salidas dominicales y luego de fines de semana. Tal como hace 20 años, la Fundación Amparo y Justicia representa hoy a la madre del niño asesinado. presentaron un recurso de protección para frenar definitivamente los beneficios entregados a este condenado. Hoy día Gendarmería está utilizando facultades reglamentarias que no tienen ningún respaldo legal para otorgar estos beneficios, porque existen cuerpos legales deficientes, y digámoslo, porque también autoridades de Gendarmería, incluso del Poder Judicial, a veces no aquilatan la gravedad que significa dejar a un sujeto como este en libertad. Y en eso radica el principal argumento en este recurso de protección. De acuerdo a los informes psicológicos del año 2001, se describe como una persona obsesiva, con patrones criminógenos y alta tendencia a involucrarse en delitos de carácter sexual, con notables niveles de agresividad. Los beneficios que comenzó a obtener por parte de Gendarmería no habrían considerado estas características psiquiátricas. Y solo una vez que los tribunales rechazaron su petición de libertad condicional, la institución penitenciaria intentó revocar los permisos. La defensa del condenado apeló y la justicia falló a favor del homicida del pequeño Carlos Sepúlveda. Con lo que debió ser reingresado al centro de estudio y trabajo. Y se le dio a restituir sus permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile, en estricto cumplimiento lo instruía por los tribunales de justicia. Tenemos la experiencia, numerosas experiencias de sujetos que ya habían violado y asesinado a un niño o niña, accedieron al beneficio de libertad condicional o otro beneficio entre penitenciarios sin cumplir la pena a la que habían sido condenadas y asesinan y violan a otro niño o niña. Aquel es el temor de esta fundación y por cierto de los familiares del pequeño. La misma discusión que se inició con el crimen de Ámbar Cornejo a manos de Hugo Bustamante, reo que también recibió beneficios. Tema que ha acelerado la tramitación de un proyecto de ley que busca excluir de ellos a delincuentes como Bustamante o Rivero Retamal. Lo cierto es que hoy el asesino de Carlos, de solo 13 años, puede caminar libremente los fines de semana gracias a un beneficio que no ponderó su perfil como criminal. y es cosa de tiempo para que nuevamente familiares de su víctima se lo encuentren en la calle.